Particularidades del clásico de los clásicos del boxeo argentino. Alfredo Prada, José María Gatica, José María Gatica, Alfredo Prada. Todavía entramos en el revisionismo histórico, como ser esta, la tercera edición, la de 1948, que Gatica va a ganar por puntos en 12 rounds, pero hay una gran particularidad para analizar hoy. Con todas las personalidades políticos y todos los personajes en la primera fila del Rinsight. Hoy tendremos para todos ustedes el análisis del programa que se daba en el estadio. En esa época se presume que aproximadamente 22.000, 23.000 personas estaban en el Lunapark. Observen, papel de diario, sin máximos anunciantes en todo aquello que hacía a sponsorizar. Legión extranjera, la desaparecida hojita de afeitar, era junto a los guantes corti, los que promocionaban el programa de mano del estadio Lunapark, que en la página central anunciaba la tercera profesional de José María Gatica y Alfredo Prada, el clásico de los clásicos del boxeo nacional.